Acaba de terminar el partido de Boca, antes que nada suscríbanse, si miran este video, si quieren ver periodismo en serio, suscríbanse viejo, pasen por la boletería, si no en este preciso momento vayanse, vayan a ver, hay miles de canales, miles, vayan a ver sensaciones, vayan a ver, preguntarte, si se quedan a ver el análisis picante de Boca en la Copa Argentina frente a Claypole, suscríbanse, síganme en Instagram, arroba talibano de 10 viejo, vamos, se van del video cuando terminan de verlo y los quiero en Instagram, que me comenten también, y abajo, comentenme que vieron, comentenme desde donde están viendo el video, ciudades, países, quiero que me digan desde que lugar del mundo, desde que rincón del planeta están mirando este video viejo, arranco, arranco, primero, primero antes que nada, quiero decir que Boca es un papelón, Boca es una murga, Boca es una murga viejo, Boca no juega bien, Ruso no acierta los cambios, lo positivo de esta noche es que Boca, más allá de Nicolás Herraldo, Nicolás Herraldo querrá todo, no se aguanta más Capaldo viejo, Otra herencia de Nicolás Herraldo, no se aguanta más, quiero hablar de los pibes de Boca, lo positivo es que el piberío de Boca empieza a sepultar, aunque jueguen mal, es lo mismo, es lo mismo que todas las vacas sagradas, las vacas sagradas, de Tevez, de Huanchope Ávila, de Salvio, que se lesiona más de lo que juega, de Izquierdos, de Lisandro López que hoy jugó, de Zárate, de todo el resabio que viene ya de una década, de perder con River y que ahora, claro, se quejan de los Bufarini, de los Jara, de los Marcos Roto, que no sabemos dónde está, dónde está, dónde está Desgarrojo, díganme, que alguien me comente, díganme dónde está Desgarrojo viejo, quiero apoyar, más allá de que se jugó mal, más allá de que Boca es una murga, más allá de que Boca no trabaja, más allá de que Boca tiene un técnico que no labura, que no labura como ruso, hay que destacar el piberío de Boca viejo, por primera vez Boca, empieza a poner lo que yo durante años pedí, que jueguen los pibes, que jueguen los Vázquez, que jueguen los Medina, pero por favor viejo, no puede ser que jueguen los Ceballos, que jueguen el piberío de Boca, que empiecen a aparecer, basta de Lichi López, basta de Cali, basta de Toto, de Toto Salvio, basta de Toto, basta de Guancho, basta de Guancho, de Carlito, no se aguanta más viejo, camión de culata, que se suban todos y se vayan, Boca necesita de los pibes, Boca necesita de jugadores que transpiren la camiseta, hoy Boca jugó horrendo, Boca jugó mal, pero ¿saben cuál fue la diferencia entre el Boca de los pibes, que juega mal, y el Boca de las vacas sagradas? Que primero las vacas sagradas vienen de perder con River todas las series, y segundo, también juegan horrible, horrible juegan las vacas sagradas, entonces más allá del pibe de Nicolás Herraldo, que no le pega una, lo quiero decir, Herraldo, jugás de central, de volante, de cuatro, de lo que te ponga, tenés el arco en frente, y la tirás a la tribuna, pero por favor viejo, no se aguanta más, más allá del Herraldo, el resto de los pibes aprobados, Boca jugó fulero, Boca jugó mal, Boca casi, casi casi pierde contra Claypole, pero no importa, el equipo de Larry de Clay, ustedes saben por qué es Larry de Clay, porque vivía en Claypole, Larry de Claypole, por eso es Larry de Clay, no importa, la pasada lo quería contar, suscríbanse, y sigo analizando, Boca va a jugar frente a Vélez y después se viene River, lo único positivo de Boca es que ganó, se ganó, con las vacas sagradas, Boca no pierde este partido, Boca lo pierde con Andrada, con Rossi, hoy bien, aprobado, aprobado el cebador de mate, viejo, aprobado Javier García, la figura de Boca, basta, basta de Edwin Cremona, basta, no se aguanta más Edwin Cremona, el colombiano, cachetón, no juega nada, no puede levantar un centro, un Boca largo, un Boca que la verdad no tiene matriz futbolística, Boca que no transita en medio campo, que no bascula, Boca que no bascula, ya lo sabemos y lo venimos marcando durante un año, pero la diferencia entre los pibes, que los empiezo a bancar, empiezo a bancar a los pibes de Boca y las vacas sagradas, que no tienen que venir más, a Boca no tienen que jugar más las vacas sagradas, hoy quedó demostrado, los Medina, los Vázquez, los Ceballos, tienen que ponerse al hombro del equipo, suscríbanse, comenten, díganme desde qué país, todos los que miren el video, pónganme desde qué ciudad están mirando, abrazo grande, los espero en Instagram, arroba talibar910, vamos viejo, suscríbanse, denle me gusta, no se, famoso el algoritmo, hay que hacerlo funcionar, esto es a la gorra, es el YouTube del pueblo, abrazo grande y buenas noches.